Levántate, levántate Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo, el Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Levántate, levántate Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo, el Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Levantate, levántate. Levántate Señor, levántate Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo, el Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Mas los justos se alegrarán, saltando, saltando. Saltando, saltando, saltando. Y que tus enemigos huyan delante de ti. Y que tus enemigos huyan delante de ti. Cristo. 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 Alguien pone al grito. ¡Que se gocen los alegres! ¡Vamos a declararlo! El Santo de Israel está aquí, ha descendido con gloria y poder Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el León de Judá El Santo de Israel está aquí, ha descendido con gloria y poder Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el León de Judá Alabamos, exaltamos hoy al Santo de Israel Alabamos, exaltamos hoy al Santo de Israel Alabamos, exaltamos hoy al Santo de Israel Su nombre es Jehová, es fuerte y valiente El dión de Cudá Aleluya El santo de Israel está aquí, ha descendido con gloria y poder Su nombre es Jehová, es fuerte y valiente El dión de Cudá Alabamos, exaltamos hoy al santo de Israel Alabamos, exaltamos hoy al santo de Israel Alabamos, exaltamos hoy al santo de Israel Su nombre es Jehová, es fuerte y valiente El dión de Cudá Su nombre es Jehová, es fuerte y valiente El dión de Cudá Su nombre es Jehová, es fuerte y valiente El dión de Cudá ¡Concérmelo! ¿Quién vive? Aleluya Cristo 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 Cristo, 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 Cristo ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo? Vamos a cantar con la música del cielo Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos Para exaltar tu nombre Amamos todo de ti, tu creación te adora El reino se rinde, hijo de Dios eres porque Eres porque vivimos hoy Eres quien nos liberta Eres la luz que guía y como un fuego ardiente Hijo de Dios eres porque, eres porque Vivimos hoy Y vamos a cantar con la música del cielo Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos Para exaltar tu nombre Amamos todo de ti, tu creación te adora En los reinos se rinde, hijo de Dios eres porque Ponte sus manos y diga Y eres porque vivimos hoy Y vamos a cantar alegres por ti, tu creación te adora Y vamos a cantar con la música del cielo Y vamos a cantar alegres por ti, tu creación te adora Y vamos a cantar alegres por ti, tu creación te adora Y vamos a cantar alegres por ti, tu creación te adora Y vamos a cantar alegres por ti, escuchas cuando cantamos Y vamos a cantar alegres por ti, escuchas cuando cantamos Todo el que tenga un Dios poderoso de un grito de júbilo Dígalo conmigo Vestido en majestad, coronado con poder Dino de toda la adoración Vestido en majestad, coronado con poder Toda gloria y honra se amará a ti Un grito de júbilo Cante y fuertes nuestro Dios Usa tus palmas Cante y fuertes nuestro Dios Cante y fuertes nuestro Dios Cante y fuertes nuestro Dios Vestido en majestad, coronado con poder Dino de toda la adoración Vestido en majestad, coronado con poder Toda gloria y honra se amará a ti Grande y fuerte Grande y fuerte es nuestro Dios 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 Vestido en majestad, coronado con poder Dino de toda la adoración Vestido en majestad, coronado con poder Toda gloria y honra se amará a ti Voces de júbilo Vestido en majestad, coronado con poder Vestido en majestad, coronado con poder Vestido en majestad, coronado con poder Y grande y fuerte es nuestro Dios Grande y fuerte es nuestro Dios ¡Aleluya! 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 ¿Alguien está listo? ¡Ahora grinda! Regocíjate Regocíjate, oh moradora de Sion, en tu rey Regocíjate, oh moradora de Sion, en tu rey Regocíjate, oh moradora de Sion, en tu rey Regocíjate a un morador adhesión en tu rey ¡Vamos, Señor! ¡Ahora! Grande es el Señor, digno de su premalabanza Grande es el Señor, digno de adoración Grande es el Señor, digno de su premalabanza Grande es el Señor, digno de adoración ¡Con jubilación! ¡Y a su nombre! ¡Vamos, Dino! Él es digno de suprema alabanza 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 Mi pasado borró, mi tristeza quitó Hoy nueva criatura soy en él No más condenación, echo fuera el temor Danzaré con libertad Mi pasado borró, mi tristeza quitó Hoy nueva criatura soy en él No más condenación, echo fuera el temor Danzaré con libertad Hoy canto, danza santo Para Cristo Somos la generación Que alegra su corazón Canto, danza santo Para Cristo Los jóvenes y ancianos Juntamente nos alegramos Mi pasado borró, mi tristeza quitó Hoy nueva criatura soy en él No más condenación, echo fuera el temor Danzaré con libertad Por eso canto, danza santo Para Cristo Somos la generación Que alegra su corazón Canto, danza santo Para Cristo Los jóvenes y ancianos Juntamente nos alegramos Juntamente nos alegramos Somos la generación Somos la generación Que danza para él Somos la generación Juntamente nos alegramos Juntamente nos alegramos Hoy canto, danza santo Para Cristo Somos la generación Que alegra, danza santo Que alegra su corazón Canto, danza santo Para Cristo Los jóvenes y ancianos Juntamente nos alegramos Aleluya Su nombre es exaltado En este lugar Nos reunimos para adorarte Hemos venido a exaltarte Nuestras voces levantamos Proclamando tu nombre Nos reunimos para adorarte Hemos venido a exaltarte Nuestras voces levantamos Y tu pueblo canta hoy Exaltate Señor Exaltate Señor Exaltate Señor Exaltate Señor Toda la gloria Toda la gloria Toda la honra Quita la panza Sean aquí Sean aquí Exaltate Señor Exaltate Señor Exaltate Señor Exaltate Señor Toda la gloria Toda la gloria Toda la honra Quita la panza Toda la gloria Sea de ti Cuando levantan su voz Y dan gritos de jubilo Aleluya Nos reunimos para adorarte Nos reunimos para adorarte Hemos venido a exaltarte Nuestras voces levantamos Proclamando tu nombre Nos reunimos para adorarte Hemos venimos para adorarte Hemos venido a exaltarte Hemos venido a exaltarte Nuestras voces levantamos Y tu pueblo canta hoy Exaltate Señor 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 Toda la gloria Toda la honra Toda la gloria Toda la honra Toda la honra Toda la gloria Toda la honra Toda la gloria Toda la honra 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 Mi alabanza sea el fin Vamos a exaltarle con nuestras palmas Ahora le exaltamos con gritos de joven ¡Exaltate, Señor! ¡Exaltate, Señor! ¡Exaltate, Señor! ¡Exaltate, Señor! Toda la gloria, toda la honra ¡Viva la panza! Sea de ti Sea de ti Sea de ti Sea de ti Y a su nombre Aleluya ¡Que el nombre del Señor se exalte! ¡Levanta tu voz y da gritos de joven! ¡Gloria al Señor! ¡Somos tu pueblo, Señor! Tú nos llamaste de tinieblas a luz Para conquistar la tierra que nos has dado Si tú con nosotros ¿Quién contra nosotros? ¡Somos tu pueblo! ¡Somos tu pueblo, Señor! Tú nos llamaste de tinieblas a luz Para conquistar la tierra que nos has dado ¡Si tú con nosotros! ¡Si tú con nosotros! ¡Somos tu pueblo, Señor! ¡Si tú con nosotros! ¡Si tú con nosotros! ¿Quién contra nosotros? Correremos adelante Correremos adelante sin mirar atrás Seguiremos nuestra meta Que eres tú, Cristo Jesús Y estaremos en tu nombre En la tierra que nos has dado Si tú con nosotros ¿Quién contra nosotros? El Señor es por nosotros Y a su nombre Somos tu pueblo Señor Tú nos llamaste de tinieblas a luz Para conquistar la tierra que nos has dado Si tú con nosotros ¿Quién contra nosotros? Somos tu pueblo Somos tu pueblo Señor Tú nos llamaste de tinieblas a luz Para conquistar la tierra que nos has dado Si tú con nosotros Correremos adelante sin mirar atrás Seguiremos nuestra meta Que eres tú, Cristo Jesús Conquistaremos en tu nombre En la tierra que nos has dado Si tú con nosotros ¿Quién contra nosotros? Correremos adelante sin mirar atrás Seguiremos nuestra meta Seguiremos nuestra meta Que eres tú, Cristo Jesús Y estaremos en tu nombre En la tierra que nos has dado Si tú con nosotros ¿Quién contra nosotros? Correremos adelante sin mirar atrás Aleluya El Señor es con nosotros Iré contra nosotros Correremos adelante sin mirar atrás Seguiremos nuestra meta, que eres tú, Cristo Jesús Disfrutaremos en tu nombre y alegros hasta vos Si tú con nosotros quieres encontrar a nosotros Si tú con nosotros quieres encontrar a nosotros ¡Aleluya! Si tú con nosotros quieres encontrar a nosotros ¡Aleluya! 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 Y de noche cantaremos celebrando su poder ¡Aleluya! 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 ¡Vamos! ¡Arriba! Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel Y de noche cantaremos celebrando su poder, con alegría de corazón Como el que bajo la flauta, monte del Señor, celebraremos su poder Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel Y los ojos de los cielos se abrirán, ellos verán, los oídos de los ojos oirán El cojo saltará, con el arco avanzará, la lengua de los muros cantará Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel Y de noche cantaremos celebrando su poder, con alegría de corazón Como el que bajo la flauta, monte del Señor, celebraremos su poder Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel Y los ojos de los cielos se abrirán, ellos verán, los oídos de los ojos oirán El cojo saltará, con el arco avanzará, la lengua de los muros cantará ¡Oh!